Con el permiso de la Presidencia. Adelante. A lo largo de nuestra historia han sido innumerables los momentos en donde la nación mexicana se ha visto acechada por intereses extranjeros. Sin embargo, cada uno de ellos se ha distinguido por la forma en cómo reaccionaron nuestros gobernantes. Y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo no fue la excepción. En aquella ocasión se antepuso la paz como bien superior, buscando dar estabilidad de un país fracturado, que no tenía los medios para seguir sosteniendo una guerra, a pesar del espíritu de muchos valientes que no resignaban a ceder frente a los invasores. El afán expansionista de los Estados Unidos llegó en primer momento a los territorios del noreste de nuestro país. Posteriormente, la invasión se extendió hacia los principales puertos mexicanos, hacia la irrupción del ejército estadounidense en Veracruz, lo cual culminó con la caída de la Ciudad de México, frente a ello el gobierno no tuvo más opción que trasladarse a Querétaro. La compleja situación política, caracterizada por los intereses contrapuestos de algunos sectores y la situación militar, con un ejército dividido después de haber perdido la capital del país, hacía prácticamente imposible continuar con la defensa del territorio. Como en muchas ocasiones en la historia de nuestro país, el contexto orilló a la formación de dos opiniones generalizadas, una aquella que buscaba un acuerdo de paz en miras de evitar mayores daños y la otra que buscaba mantenerse en resistencia. Al final, el resultado de aquel momento histórico es el motivo de la presente efeméride. Fue una guerra altamente costosa para nuestro país, que llevó el 2 de febrero de 1848 a la firma de uno de los tratados más ignomiosos en la historia de nuestro país, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde aceptábamos injustamente que la línea fronteriza entre ambos países se situara a partir del Río Grande o Río Bravo del Norte y con ello entonces ceder los territorios comprendidos en los nuevos límites a cambio de una ridícula compensación de 15 millones de dólares. Lo anterior es muestra de que cuando nos dividimos condenados a la derrota y somos presa fácil de los intereses extranjeros y su afán expansionista, a lo que hay que sumar la complacencia de líderes que actúan de manera indigna cuando se trata de defender el interés nacional. Afortunadamente, hoy vivimos tiempos de transformación en la vida pública de nuestro país y nuestros líderes han dejado claro frente al mundo de la postura que México tiene que tener una postura de respeto, autodeterminación de los pueblos, por lo que en tal virtud exige reciprocidad y que de encontrarla somos capaces de defender con honor, dignidad, valentía, nuestra soberanía y nuestro territorio. Es cuanto.